¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Cuentes, cuentes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Peliz Navidad! ¡Ay! Perdón. ¡Peliz Navidad! Tío, ¿cómo estás tú por ahí? ¡Buenas noches! ¡Estamos súper recalos! ¡Feliz Navidad, mi hija! ¡Peliz Navidad también! ¡Ja, ja! ¡Peliz Navidad, gorda! Papi, mami, celito. Espero que lo estén pasando bien. Aquí he venido a sonar en la casa de Dios de Molán con mi tío Jesús que estábamos antes. ¡Sí! ¡Agarra! ¡Peliz Navidad! ¿Eh? ¿Dónde están los cuentes? ¡Ah! ¡Dios! ¡Mira, mamarratas! ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Gaby, mor. Te muestro y veo! Bueno, no soy zurda, así no lo puedo. ¡Ay, Ulito! ¡Gaby, un beso! ¡Jeige! ¡Yo también quiero usar mi muerto! ¡Voy a sacar mis muerto! Gracias.